Y hay un dato muy importante, Federico Paradar, porque Diego Pérez, una de las víctimas que formaba parte del grupo de los Leoncitos, que era, bueno, un lugar donde había muchísimos chicos que tenían problemas familiares y de la calle, que por supuesto era uno de los grupos que regenteaba el cura Lorenzo, al entrar aquí, hoy más temprano, con la policía de la provincia de Buenos Aires, con la DDI, y también con la policía científica, reconoció uno de los lugares como una de las habitaciones donde él fue abusado. Este lugar que estamos viendo es la iglesia de Gonet, este es un barrio realmente muy coqueto, de alto poder adquisitivo en los alrededores de La Plata, en el medio está la iglesia de la Inmaculada Concepción de Dios, donde todavía Néstor Lorenzo está en contacto con chicos, está como párroco, y hoy vinieron a hacer el allanamiento, y bueno, vinieron las víctimas, tanto Julián Bartoli como también Diego Pérez, y reconocieron el lugar. Hacia la izquierda del predio está el lugar donde vive el sacerdote, que tiene una habitación con una cava matrimonial, con un baño, luego hay como un salón de reuniones, y más adelante están ya las dependencias de la iglesia. Bueno, el impacto de las víctimas fue que a pesar de que era un allanamiento ordenado por la fiscal Ana Medina, cuando entraron al lugar apareció el sacerdote, imputado o acusado en la causa por abuso sexual agravado de manera reiterada, y por corrupción de menores y más amenazas, saludó a las víctimas cara a cara, también a los abogados, y a los empleados judiciales y la policía, y fue abriendo cada uno de los lugares que los peritos fueron haciendo videos y fotografías, que luego van a ser transformados en planos, va a haber toda una planimetría, una reconstrucción, para que nos incorpore al expediente judicial, y las víctimas puedan decir si esos lugares se corresponden con los lugares donde fueron los abusos. Este contacto me parece muy raro, Nacho, ¿no? Como vos estás contando, ¿qué pasó? Esto de estar en el mismo lugar, ¿no? Víctimas y el acusado de abuso. Sí, la verdad que es una situación insólita, recién lo conversábamos con Dino Bartoli, que es el papá de uno de los chicos que fue abusado, después vamos a escuchar la nota con él, y nosotros no podíamos creer que en el medio de un procedimiento judicial tan delicado, donde había un allanamiento, donde había una inspección ocular, donde se estaban haciendo fotografías y filmaciones, que luego van a ser parte del expediente, y es donde las víctimas van a marcar los lugares, apareciera justamente el que está acusado de ser el abusador, ¿no? Durante tantos años. Así que la situación es muy delicada. ¿Por qué es importante esto? Y acá me meto un poco en el mundo técnico. ¿Por qué es importante que se hagan filmaciones y fotografías? Porque esta causa pasó muchísimo tiempo, pasaron como 12 años. Por más de que vos modifiques la estructura, la pintura y hasta la decoración, los peritos pueden confirmar, a través de distintos métodos, que el lugar fue modificado y que efectivamente en el lugar, en el momento cuando fueron los abusos, la escenografía era totalmente distinta. Por eso es muy importante lo que ocurrió hoy aquí, en la Iglesia Inmaculada de Gonet. Con esos detalles...